Hoy tenemos tres opciones al pueblo, Don Cristian, Don Cristian, Mimay y el caballo. Tenemos tres opciones, que el pueblo diga cuál quiere para ahora, porque aquí tenemos a tres candidatos. Y solamente puede caer uno. ¿Qué pasa? Es solo uno, es solo uno. No inglés, amigo. Es solo uno. Es solo uno, y ya había dos opciones. Por eso, ahorita ya hay tres. Yo vine para solucionar el problema, no para que me meta el ruedo, mi niño. Usted vino, hasta ahí dejémoslo. Hay tres opciones aquí. La primera, la segunda y la tercera opción. No, Mimay, tu momento no va a pasar todavía. Tu momento va a pasar hasta que te pasemos la corte de vinagre. Y usted, muchas gracias. Gracias por haber llegado. No, yo llegué. Hay disculpas, hay disculpas, con engaños le hicimos llegar hasta aquí. Yo estaba al 100 ayer. Yo estaba al 100 ayer. ¿Y ahora? Ahora ya otro día. Otro acuerdo y pues... No, pues sí, por eso estoy aquí diciéndole al pueblo, porque aquí tenemos tres opciones. Una, Don Cristian. Pueblo, pueblo. Tres. ¿Hay que meter el comercial o qué? Hay que meter el comercial. A ver, a ver, a ver. ¿Qué? Pueblo, mis niños. Ustedes saben de que yo vine a solucionar el problema que estos dos personajes tenían. Perdieron sus máquinas. Yo vine, traigo mi máquina. Así es de que hashtag. Ah, bueno. Este es tu comercial. ¿El tuyo? No, es que ni yo siempre. Ayer estaba yo al 100 a cumplir, porque el trato era hasta ayer. Se puso hora. A la hora de salida, punto. Decía todo. Y así fue. Ya que no hubiera máquina, no es mi problema. ¿Tu comercial? Mi comercial es, mi maíz, tú me agarraste la máquina. Y me sigue señalando. Esa es la situación. Esa es la situación. La raíz cuadrada y numeral ya lo hice. No, no, no. Nadie está acá. Bueno, mire. Así es que como yo vine para. No, no, no. Espérenme, señor. Espérenme, hagámoslo sencillo, pues. Aquí, el pueblo decide. Don Cristian es una opción. Mi niño. El caballo es otra opción. Mi maíz es la tercera opción. O la primera. Primera y primera y primera opción. Pueden ser los tres. Póngalo así como uno, dos, tres. No, no, no. Momento. Momento. Aquí estamos todavía aquí. Y de aquí, pues. El pueblo, ya sabes, el poder del pueblo aquí. Ahora, ¿cuál es el pueblo? Y mire. Y deje de llorar. Deje de llorar. Deje de llorar. Es barbarito. O le va a tocar cejas también. Deje de llorar. Es barbarito. Así que, señores. A mí ya no me meto allí, patrón. Oye, no. No, él, él. Porque él agarró la máquina. No, no, no. Vayan a llorar. Vayan a llorar allá al otro lado. Pero aquí no me cuesta su problema. No, no, no. Espérenme, espérenme, espérenme. Yo también traigo. Yo también traigo. Es barbarito. No, yo también traigo. No me cuesta su problema. Tienes. Y ya no. ¡Gracias!